Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Vamos a comentar sobre la dolorosa situación que se está viviendo en el puerto de Buenaventura, el más importante puerto de nuestro país Colombia, sobre el Océano Pacífico. ¿Cómo es posible que se haya llegado a una situación de caos, de violencia sistemática, que ha condenado a esta región de nuestro país y concretamente a esta ciudad a un régimen de miedo permanente? Una especie de mordaza de silencio que ha caído sobre los habitantes de este puerto, que tendría, en justicia, tendría que poder disfrutar de los grandes bienes que produce para el resto del país. Repito, es el principal puerto en el Océano Pacífico y eso significa que es nuestro lugar de contacto con grandes productores y comerciantes a nivel internacional. Recientemente, los habitantes de Buenaventura lanzaron una especie de SOS buscando ayuda contra esta ola de violencia. Según las denuncias, se trata de grupos armados que se enfrentan por el control de algunas zonas. Se han convocado también nuevas marchas y yo creo que hay algo muy interesante y es que se está canalizando el descontento de la mayor parte de la población que, si vamos a ser sinceros, se sienten rehenes, rehenes de una situación de violencia que no disminuye. Para que nos hagamos una idea, en enero del año pasado, 2020, se produjeron siete homicidios. En enero del 2021, y todos sabemos las restricciones de movilidad que ha habido en todo el país, ya se contaron 22 homicidios. Esta cifra, cuando nos vamos al tamaño de población de Buenaventura, está indicando un nivel de crispación, un nivel de agobio, un nivel de persecución, que, como ya dije, mantiene a la mayor parte de los habitantes en condición, podríamos decir, de rehenes. En Twitter, fue tendencia hashtag SOS Buenaventura, y está muy bien que muchos hagamos visible esta situación. A veces, las noticias se concentran únicamente en las capitales. A veces, parece que solo nos interesan los problemas que afectan una agenda global. Pero, la vida, para muchas personas, se desenvuelve en condiciones completamente locales, y los sufrimientos se acumulan unos sobre otros. Debe notarse con tristeza que algunas personas tratan de darle un uso político a este tema de la violencia. A mí, personalmente, es algo que me disgusta, como ciudadano y como cristiano y católico. Primero, primero y ante todo, está el sufrimiento de las personas. ¿A qué llamo yo este afán de politizar una situación de violencia, de dolor? Politizar, por ejemplo, es presentar esta situación de violencia como si fuera únicamente la responsabilidad del actual gobierno. Es una manera de desacreditar el desempeño del gobierno, y es una manera, por supuesto, de preparar una opción política diferente para el futuro. Yo pienso que nuestra actitud, repito, como cristianos y como católicos, es necesario que esté por encima de esa clase de intereses mezquinos y partidistas, lo que están sufriendo los habitantes de Buenaventura por los enfrentamientos entre bandas como los llamados los Xotas y otra banda llamada los Espartanos. Lo que están viviendo no tiene color político. Más bien es una situación de calamidad que reclama la atención de todos, la oración de todos, la solidaridad de todos y la conciencia de que jamás el camino de la violencia, mucho menos de la eliminación física, puede ser rumbo hacia la justicia o hacia la paz. Gracias por estar en sintonía. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.